La verdad es que estamos muy contentos en tener un programa que nos va a dar la oportunidad de reunirnos con muchísima gente de Reynosa, de Reynosa Díaz y por supuesto toda la ciudad con actividades culturales, con artísticas, verdaderamente con conciertos que le van a dar a la ciudad un motivo para que nuestros vecinos del lado americano vengan y nos visiten y disfruten de toda nuestra cultura. Como ustedes saben, el calendario de actividades va a empezar el sábado, van a ser del sábado 10 al 18 de marzo en el Instituto Municipal del Deporte vamos a tener en la hora de inauguración a las 10 de la mañana un torneo de fútbol de la ciudad con el mismo motivo del aniversario. Va a ser en la unidad en el polideportivo, van a participar 5 categorías, infantil, juvenil, femenil, varonil y va a estar coordinado por las ligas de fútbol. Ese torneo va a durar esos días del 10 al 18 de marzo y se va a llevar a cabo en el Instituto del Deporte. La clausura de este torneo será el domingo 18 de marzo a las 10 de la mañana también en la unidad deportiva. A las 5 y media, 17.30 horas del 11 de marzo, tendremos un evento aquí en la plaza principal celebrando la música norteña.